Bueno, bienvenidos para todos. Ya estoy grabando la clase, el taller de hoy. Y el taller de hoy tiene un objetivo muy específico y es conversar un poquito sobre algunos puntos que tienen que ver con recomendaciones generales vamos a decir para que puedan hacer presentaciones interesantes y más que interesantes para que estas presentaciones cumplan el objetivo. Y a veces llegamos con los participantes del curso al día final. Ustedes saben que en el día final del curso van a tener que dar una clase van a tener 20 minutos para desarrollar un tema y que por una cuestión que todavía este año se deja habilitada vamos a poder hacerlo por vía, vamos a decir, sincrónica, ¿verdad? por medio de la tecnología, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros vayamos viendo algunas cuestiones que hacen que en el día de la presentación, a veces con los nervios y a veces también por falta de previsión, entonces la presentación no sale bien o hay algunos errores o sobre todo no se puede aprovechar la calidad de la presentación que ustedes prepararon. Algunas veces invertimos muchísimo tiempo en la presentación y esta falta de previsión de ciertos puntos que hoy vamos a mirar entonces hacen que entonces no se pueda aprovechar en toda su real dimensión. El primer punto que quiero destacar, si bien es cierto el día de la presentación ustedes no van a estar admitiendo gente, pero fíjense que yo estoy teniendo dos conexiones, ¿verdad? Una conexión desde la computadora y otra conexión desde el celular No les llama la atención esa disposición, porque nunca me preguntaron por qué Bueno, les voy a contar el por qué. El por qué es que cuando nosotros usamos sobre todo la presentación en pantalla completa del Meet no podemos ver, escuchamos que hay gente que quiere entrar pero no podemos ver quién quiere entrar y no podemos admitirles Tenemos que salir de la presentación, tenemos que admitirle a la gente y después tenemos que volver a poner nuestra presentación en pantalla completa Entonces muchas veces así se corta la inspiración del docente y muchas veces también el proceso que estamos teniendo ya con los compañeros que llegaron ahora Entonces, cuando yo me conecto desde el celular en el celular también me salen los pedidos para... Ahí está, les voy a mostrar aquí a una compañera Acá pueden ver mi celular, ahí está su pedido para unirse Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a usar mi celular para admitirle ¿Sí? Vamos a suponer que yo estoy acá en pantalla completa Entonces yo no voy a necesitar salir para poder admitirle Esa es una cosa muy importante Y otra cosa también, que cuando estamos en pantalla completa tampoco podemos ver las reacciones y no podemos leer el chat Entonces, el único punto que acá tienen que tener en cuenta es que tienen que estar logueados con el mismo usuario tanto en su computadora como en su teléfono para poder admitirle Porque acuérdense que el que es administrador de la llamada es el que puede admitir gente ¿Sí? Entonces por ahí si ustedes se unen desde su teléfono con otro usuario a lo mejor van a poder estar en la llamada pero no van a poder admitir gente porque en realidad el administrador es el que admite gente ¿Sí? Entonces esa es una cuestión no menor que me parece importante para poder dar un poquito inicio a nuestro tallercito de hoy Es un taller muy práctico Esta es otra cosa que suele pasar Yo voy a ir hablando ya sobre los ejemplos Yo aquí acabo de dar compartir o sea, si ustedes ven lo que es el mid les quiero mostrar un poco acá voy a ver si es que puedo hacer una una doble acá voy a mostrar ustedes van a ver en espejo lo que yo estoy viendo un poco aquí ahí está Bueno, entonces fíjense esto sería el esto sería la interfaz del mid Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar aquí? vamos a utilizar aquí de presentar ahora ¿Verdad? presentar ahora ¿Y qué vemos en presentar ahora? No se está viendo tanto pero ¿Qué tenemos en presentar ahora? Tenemos pestaña en pestaña van a estar disponibles todas las ventanas las pestañas que tenemos abiertas en ventana todas las ventanas que tenemos abiertas y en pantalla completa que es la tercera opción que tenemos acá va a ser una copia espejo de lo que yo veo y ojo porque ¿qué es lo que suele pasar? les voy a mostrar qué solemos hacer vamos en ventana elijo mi powerpoint pueden ver acá ¿verdad? en el que estoy trabajando proyecto mi powerpoint que está ahí ¿sí? pero ¿qué pasa? que el powerpoint que yo proyecté no está en pantalla completa ¿sí? pero ¿qué pasa? mucha gente hace así presenta su powerpoint y ahora pone en pantalla completa y miren lo que pasa en mi computadora está en pantalla completa pero lo que yo acabo de compartir es la pestaña donde está la presentación de powerpoint pero en la versión digamos no completa pueden ver ahí la diferencia miren lo que está en mi pantalla y miren lo que yo estoy este y entonces estoy proyectando entonces ¿qué pasa? el participante pasa así su presentación y habla pero lo que nosotros estamos viendo no se mueve ¿sí? entonces ¿cuál es la recomendación? la recomendación siempre es primero tenemos dos opciones aquí la primera opción voy a tener la presentación la primera opción sería la siguiente me voy al powerpoint pongo en pantalla completa ¿sí? y con alt tab lo que voy a hacer es irme otra vez hasta la llamada aquí y ahí le voy a dar sí otra vez ventana y voy a elegir y acá fíjense que tengo dos powerpoint tengo el powerpoint el powerpoint el que tenía antes y acá arriba tengo la pantalla completa del powerpoint ¿pueden ver ahí? o sea la pantalla completa esta vez tengo dos powerpoint el powerpoint normal y el powerpoint pantalla completa y entonces ahí tengo que elegir pantalla completa y le doy compartir y ahí fíjense como lo que estoy compartiendo miren ahí se une un compañero más yo no salí de la presentación de pantalla completa ahí se une otro compañero yo no salgo de la presentación de pantalla completa ahora fíjense ahora coincide ven ahí está la pantalla completa tanto en mi computadora como en lo que acabo de poner ¿sí? esta es la opción uno para los que son un poquito más avesados en lo que sería la tecnología ¿qué pasa con los que tienen menos conocimiento? los que tienen menos conocimiento tienen la siguiente opción presentar nuevamente y acuérdense que en presentar tenemos tres opciones tenemos pestaña de Chrome tenemos ventana que acabamos de ver ahora ¿verdad? y tenemos pantalla completa entonces el que no quiere liarse directamente pone pantalla completa ¿sí? ahí pone pantalla completa y tiene que dar un clic sobre esta pantalla ahí clic sobre la pantalla y ahí hay que darle compartir entonces ¿qué es lo que va a pasar? ustedes van a ver todo lo que yo vea en mi pantalla si yo entro a una a una pestaña ustedes van a ver mi pestaña si yo me voy a mi powerpoint ustedes van a ver mi powerpoint si yo me voy a pantalla completa de mi powerpoint entonces ustedes van a ver la pantalla completa de mi powerpoint ¿sí? es menos chuchi pero es más práctico tienen dos formas de hacerlo y después vamos a ir viendo que hay algunas cosas que sí hay que tener en cuenta para para que todo salga bien en el momento en el momento en la hora H del día D ¿verdad? que es nuestra nuestra presentación bueno entonces estas son digamos ya sobre la marcha algunas cuestiones que tienen que ver con que salga todo bien porque algunas veces llegamos a ese día imagínense lo que es esto ya prácticamente la la jornada final la colación de especialistas en didáctica universitaria y no pueden proyectar una proyección de powerpoint entonces eso quiere decir que nos está faltando esta esta jornada si bien es cierto siempre la coordinación les da tips y les da un modelo de presentación que tienen que hacer lo que yo quiero compartir con ustedes simplemente son algunas recomendaciones generales como para que cualquier presentación no solamente la que ustedes hagan el día final de su defensa de trabajo final de curso sino cualquier presentación que haga se luzca realmente y bueno entonces para el día para ese día yo les recomiendo o les recomendamos porque estoy con mi asistente de inteligencia artificial no tiene citas porque lo hicimos así no saqué yo de ningún texto entonces lo hice con Claude y tengo que declarar eso entonces la recomendación es que ustedes elijan un tema que domina ¿para qué? para que los nervios o de repente ese día se puede ir la luz o lo que sea cualquier inconveniente que haya no les ponga en una condición en donde por ahí si no manejan bien el tema haya ciertas dificultades entonces elijan un tema facilito un tema que dominen que a ustedes les dé gusto y eso se transmite a su audiencia fácilmente así como también se transmite el nerviosismo entonces traten de elegir un tema fácil para ustedes no es acuérdense que ese día nosotros no vamos a evaluar el conocimiento de ustedes de X tema lo que vamos a evaluar es su desempeño docente entonces acá lo que es importante es cómo ustedes transmiten o cómo ustedes pueden generar ese ambiente de aprendizaje no vamos a entrar nosotros a ver si saben o no saben del tema que van a compartir segundo estructurar de una manera lógica la presentación de hecho que van a ver que la estructura de todos los contenidos se recomienda siempre que vaya en ese orden una introducción un desarrollo y una conclusión o que refuerce los temas más importantes que ustedes crean conveniente entonces más o menos que se siga esa lógica para apoyar el entendimiento del tema que ustedes quieren transmitir obviamente está recomendadísimo poner ejemplos tenemos que ir superando ese tema de las clases magistrales en donde nosotros tenemos que dar por sentado que todo lo que dice el profesor es palabra santa dos cosas tenemos que estar muy muy acostumbrados a recibir críticas preguntas y ofrecer situaciones de reflexión si lo que nosotros trabajamos en el aula no les permite a nuestros estudiantes reflexionar y dudar entonces lo que estamos haciendo simplemente es repetir hacerles repetir y darles acceso a lo que ellos ya van a tener luego en internet entonces ahí tenemos que marcar nosotros la diferencia también es importante preparar recursos adicionales como yo voy a hacer con este con esta presentación yo les voy a dejar también algunas otras lecturas o materiales a los cuales van a poder acceder para para complementar esto que hoy estamos hablando porque también si pongo todo lo que encontré va a ser vamos a estar acá tres horas y esto es algo opcional y no vamos a a invertir así el tiempo pero el que quiera interiorizarse más y el que quiera mirar un poco más entonces que pueda tener acceso a eso ustedes van viendo no sé si ustedes escuchan que los compañeros van entrando y yo le estoy dando acceso desde mi teléfono en ningún momento yo salí de la presentación para darle acceso a los compañeros ¿sí? entonces por eso les decía que tienen que tener esta doble conexión para no interrumpir la presentación esto es muy importante por favor gente ensayen sus presentaciones porque algunas veces nosotros ese último día tenemos ahí y no algunas veces no nos da el tiempo o nos falta nos sobra todo el tiempo y acuérdense que una un criterio de calificación así sea que ustedes se presenten en el extranjero la por ejemplo para mostrar un proyecto para inclusive si es que les van les invitan a una ponencia y se les dice tienen 10 minutos en 10 minutos ustedes tienen que dar todo no es sí, sí, sí ya terminó ya terminó porque todos los compañeros ese día generalmente estamos 12 a 15 personas que están esperando su turno entonces una falta de respeto que yo agarre y extienda más allá de los X minutos que se me da generalmente suelen ser 20 minutos los que se les asigna entonces si son 20 minutos por favor terminar en los 20 minutos porque otra gente está esperando también para poder entrar a hacer la presentación y ese no es el día exclusivo de ustedes es el día de todos los que necesitan presentar su trabajo final entonces un criterio de calidad en una presentación en el extranjero por ejemplo es ajustarse al tiempo y en otro lugar directamente les van a cortar el micrófono o sea tienen 10 minutos no termina 10 minutos se corta el micrófono y listo máximo el encargado de la mesa le va a decir tiene 3 minutos o tiene 1 minuto por favor vaya redondeando y después se corta el micrófono entonces esto es una cuestión muy importante porque algunas veces traemos las presentaciones que yo a lo mejor doy en 2 horas y pasa mi tiempo ¿sí? otra cosa importante utilizar una plantilla les había adelantado que la coordinación suele entregar plantillas donde están los los elementos mínimos que tienen que tener esta presentación del trabajo final pero hay muchos lugares en donde hay plantillas yo les voy a dejar también para ustedes algunas plantillas que pueden descargar ¿verdad? para ayudarles a organizar su texto perdón su contenido porque puede ser texto, video puede ser cualquier tipo de contenido otra cosa muy importante es que más es menos ¿sí? cuanto menos cargada está la presentación es más fácil de entender no porque le ponga video dibujito colores títulos subtítulos montón de texto la gente va a entender al contrario cuanto más elementos tiene una presentación es más complicado de poder entender lo que el presentador está intentando transmitir entonces en este sentido acuérdense por favor de una cuestión jamás nunca pecado capital para los que son cristianos y manejan el concepto de pecado por favor no lean nunca su presentación porque es una falta de no sé lo ni de qué no sé si es ética no sé si es de respeto porque ¿por qué le leeríamos? o sea leerle a una persona algo que está viendo es como decirle que es muy inútil que no puede leer lo que nosotros le trajimos no es para leer la presentación si nos puede ayudar al ponente le puede ayudar a recordar todos los puntos para que no se olvide sí y le puede ayudar a ordenar pero nunca jamás podemos leer lo que nosotros estamos proyectando entonces ¿cuál lo que es el objetivo de la proyección? simplemente facilitar o complementar la información que el ponente está entregando ¿sí? entonces si ustedes por alguna cuestión tienen alguna ansiedad de tipo social entonces ese día tomen un té de Tilo pueden adquirir mayor seguridad practicando practiquen frente a sus hijos practiquen frente a su pareja practiquen ahí con sus compañeros de trabajo pídanle algunas recomendaciones cuanto mejor manejen el tema van a estar más tranquilos ¿sí? entonces esto es muy 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 importante otra cuestión que suele marcar la diferencia es lo siguiente los tipos de letra que utilizamos primero que nada se recomienda que una presentación mantenga una consistencia en el diseño que no sea que la primera diapositiva tiene un tipo de letra la segunda otro tipo de letra la tercera es tan amarillito el otro es tan rosado y hacemos un menjunca y una ensalada porque cansa muchísimo y sobre todo cuando exageramos con esta cuestión de tipografía lo que logramos realmente es dispersar la atención o sea en vez de que se nos esté atendiendo a nosotros la gente está mirando todo el desastre que estamos poniendo en nuestra presentación entonces ojo con las fuentes que utilizamos y sobre todo si ustedes van a utilizar una computadora que no es la de ustedes que puede ser a lo mejor van a tener que presentar como es obligatorio ¿verdad? donde sabemos si ese día tienen que presentar desde su trabajo o desde desde el extranjero o sobre todo si van a utilizar una computadora que no es la suya por favor bajen su presentación en pdf y presenten en pdf ¿por qué les digo esto? porque cuando nosotros tenemos una presentación como en este caso que está en ¿cómo se llama? en powerpoint lo que puede pasar es que al llevar la presentación a otra computadora que tiene otros otras letras distintas instaladas los espacios se mueven todos ¿si? entonces lo que nosotros teníamos muy ordenadito eso crece para abajo crece a los costados y se desordena todo y en vez de que nosotros tengamos una presentación pulcra y limpia tenemos un yaboray que se se movió todo de lugar porque estamos usando otra computadora que no es la que nosotros utilizamos entonces una opción es bajar la presentación en PDF y presentar el PDF ¿por qué? porque el PDF no va a cambiar de forma el PDF es como una imagen de una página en donde va a estar lo que ustedes genuinamente hicieron en su computadora la otra opción es utilizar la presentación de Google y transportar desde su computadora a la nube y trabajar todo lo que tiene que ver en diseño en la nube y proyectar desde la nube para que no cambie ¿si? el Google Doc ustedes saben que Google tiene ¿verdad? Google Doc que es de texto Google Spreadsheet que es de ¿cómo se dice? las planillas electrónicas y Google Presentation entonces ustedes alzan y trabajan como Google Presentation para que no cambie de lugar en ninguna de las ni las imágenes ni las letras ¿si? otra cuestión importante es limitar la cantidad de texto para que no sea algo que se tenga demasiado texto y utilizar imágenes gráficos o videos si son relevantes asegurarse que las imágenes sean de alta calidad importantísimo cuando van a compartir agranden bien y si está todo pixelado busquen otra imagen ¿si? siempre eso es importante porque alguna vez nosotros la primera imagen que encontramos traemos y había sido que cuando agrandamos esa imagen no es de alta calidad y se pixela y no queda bien importante también citar las fuentes de texto ya sea en el formato que estamos acostumbrados puede ser APA, MLA, Vancouver las citas de donde se sacó la información y tratar de no utilizar tanta animación yo sé que algunas veces da gusto pero ahí le ponemos a las lechas que se muevan y que cambien de color y todo eso pero algunas veces lo que ocurre es que cuando exageramos con eso nuevamente lo que logramos es que el auditorio se disperse y se entretenga con nuestro con nuestro arte y no se concentra en el en el tema y por supuesto por favor antes de subir revisar la ortografía y gramática a veces es muy útil si le pedimos a otra persona que lea fulanita fulanito pueden leer un poco mi presentación a ver qué te parece siempre piden una segunda opinión no les va a sacar autoridad al contrario esa humildad hace que nuestros trabajos sean más más lindos más buenos bueno limitar el texto utilizar frases cortas si sacar todo lo posible las proposiciones que se puedan obviamente y y poner ideas fíjense como acá están puestas ideas no párrafos y párrafos y párrafos de texto si ideas y esas ideas nuevamente les recuerdo son para sus en ese momento sus estudiantes que van a ser ustedes mismos los compañeros les vamos a presentar pero en el caso que ustedes lo hagan con sus estudiantes yo sé que muchos ya están trabajando como docentes entonces no saturar las las diapositivas con mucho texto eso ya dijimos y si necesitamos realmente y nuestra información es mucha consideremos hacer varias diapositivas fíjense como acá yo tengo por ejemplo dice recomendaciones para presentaciones y este está partido en dos este es la parte una y acá sería la segunda parte o sea el uno es la digamos el que le sigue porque yo podría poner todo acá pero qué va a pasar va a tener demasiado texto entonces mejor tener más diapositiva y no tanto texto bueno usar se pueden usar imágenes sobre todo si son imágenes que están relacionadas con la idea que queremos transmitir es altamente recomendable utilizar por ejemplo en vez de texto utilizar flujogramas usar mapas conceptuales que es lo que ustedes estuvieron ya trabajando mapas mentales ayuda mucho más al cerebro a estructurar esas cajitas que ustedes ven ahí ayuda al cerebro a poder identificar por separado las ideas y les es más fácil que este texto de corrido entonces es altamente recomendable utilizar esos recursos y cuando vamos a utilizar imágenes asegurarnos que las imágenes se vean se entiendan que es lo que estamos queriendo transmitir evitar por ende utilizar imágenes que son muy complicadas de entender usar imágenes fáciles y que sobre todo esté relacionado con el concepto que yo estoy trabajando y por supuesto ver que las imágenes que estamos usando sean de dominio público bueno en cuanto a la tipografía tenemos generalmente tres tipos de letra que sobresalen en nuestro texto los títulos subtítulos y el texto en general el texto bruto para los títulos entonces utilizar las fuentes más grandes claras no esas fuentes que se pegan todas que no entendemos muchas veces qué tipo de letra es porque hay letras que son muy divertidas entre comillas pero no están se confunden mucho y con un tamaño suficiente 36 por ejemplo es un tamaño como para un título y ahí tienen algunos ejemplos de los que son más recomendados para las fuentes de títulos sans serif de tipo sans serif en este caso arial helvética verdana que son si ustedes usan estos tipos de letra estos tipos de letra están casi universalmente instalados en todas las computadoras entonces también corren menos riesgo de que sus tipografías cambien cuando migren la presentación de una computadora a otra en cuanto a los subtítulos utilizar también que sea legible que se entienda que es algo que está separado del título y que no es el texto de un tamaño aproximado a 28 mantener la misma familia de tipografía no poner un tipo de letra en el título otro tipo de letra en el subtítulo y otro tipo de letra en el texto porque ahí ya parece así un menjunje que cuesta mucho entender entonces si voy a usar arial todo en arial si uso en times hay gente que es fanática de times de new roman entonces todo en times de new roman y sobre todo puedo resaltar ese subtítulo con una negrita o con un color diferente no tan chillón puede ser por ejemplo un un color pastel no un color fluo sino un color pastel que le diferencie fíjense como en este caso creo que se nota no sé si ustedes logran notar porque yo veo chiquitito en mi estoy controlando otra cosa que quería decirles si ustedes tienen la llamada en su teléfono también pueden controlar cómo están viendo los alumnos o el auditorio lo que ustedes están proyectando porque ustedes están como uno más en la llamada entonces de esa manera ustedes pueden ver si se está viendo bien entonces como yo veo muy chiquitito no sé si ustedes alcanzan a ver que el título donde dice tipografía tiene solamente negrita y sin embargo título, subtítulo y texto tienen negrita y tiene como un sombreadito para diferenciarse no en tamaño pero para diferenciarse de la tipografía del título sin embargo los tres tanto el título como el subtítulo y el texto es de una misma familia de tipografía no estamos mezclando todo y en cuanto al texto entonces utilizar una fuente nuevamente elegible un tamaño al menos de 24 puntos ustedes vayan imaginándose que cuanto más texto ingresan ahora como los programas son inteligentes que es lo que hace la computadora usted ingresa mucho texto y el programa automáticamente disminuye el tamaño de la tipografía entonces ustedes le ponen 24 pero él le va a disminuir para que pueda entrar en una en una en una pantalla entonces hay una opción donde ustedes le tienen que poner no ajustar y ahí van a ver el tamaño real de su letra no no dejen que la computadora ajuste de forma automática porque si ustedes si no ustedes no saben en qué tamaño realmente les está adecuado utilizar interlineado de uno y medio o dos en lo posible fíjense esto sería dos esto sería uno y medio y fíjense la diferencia cuando es dos es mucho más espaciado y es más cómodo de leer entonces esto es menos recomendado que esto ahí se dan cuenta la diferencia grande evitar utilizar más de dos fuentes distintas esto también al igual que en el título y subtítulo y bueno pasamos entonces a la recomendación las recomendaciones cuando vamos a hacer una videollamada primero que nada tenemos que tratar de tener una buena conexión en internet sobre todo si ustedes son los que van a exponer si ustedes son los disertantes ustedes no se pueden dar el lujo de estar con una mala conexión y lo mismo cuando van a rendir yo les suelo decir a la gente que no tiene no todos tenemos la posibilidad de tener quizá un internet muy rápido entonces si no tenemos un internet muy rápido y nos damos cuenta que si mi hija está viendo video en youtube si mi hijo entró con su play a jugar en línea todo el internet se vuelve muy lento entonces vamos a tener que pedirle por favor que durante el tiempo que yo voy a poner o durante el tiempo que yo voy a rendir por favor que no se use el wifi ¿verdad? para que todo ese ancho de banda pueda utilizarlo yo ya que si soy el ponente no me puedo dar el lujo de tener una mala señal entonces hay que probar eso antes hay que hacer una prueba con algún conocido alguna conocida colega para ver cómo se oye mi mi conexión cuando hago una videollamada elegir un lugar tranquilo yo vine hoy acá a una pieza bien aislado de los ruidos la pieza más alejada de que estás más lejos de la calle para poder sobre todo y el tema de la iluminación es muy importante que se nos pueda ver bien que nos parezca que estamos haciendo un lugar oscuro otra cosa muy importante por favor y eso lo digo así de forma general no solamente porque va a ser su examen final cuando nosotros vamos a ser los ponentes tenemos que estar bien vestidos si nosotros somos los ponentes no podemos venir una remerita a mí me tocó ver gente que con una remerita con una playera estaba dando su clase de final de curso entonces una falta de respeto muy grande para todos los que están ahí porque se supone que es un momento muy serio muy importante y nosotros tenemos que darle la importancia de ese momento y por supuesto que si son nuestros alumnos con más razón no digo vestirse de frac ni de etiqueta tampoco hay que ir al extremo pero sí una ropa respetable una camisa una blusa linda bien peinadito yo me peiné todo acá para mis pocos pelos que tengo para estar presentable por respeto a la gente que nos va a ver entonces eso es importantísimo perfume pueden no ponerse no importa no se huele pero por ahí a mí me gusta mucho por ejemplo cuando voy a tener una clase muy larga como la que tuvimos en nuestro día 1 bañarse todo hacerse la barba ponerse perfume y estarse y sentirse lindo porque eso se transmite cuando uno se siente bien eso transmite también a los demás entonces eso es muy importante el grooming el acicalarse el prepararse para salir en una videollamada es sumamente importante sin llevar al extremo no vayan a decir que yo dije que tienen que estar todo vestido de etiqueta no hace falta pero sí mínimamente arregladas y arregladas es importante mirar a la cámara yo estoy tratando de mirar acá la cámara pero yo tengo les veo pues mi telefonito entonces más estoy haciendo mi telefonito ustedes porque quiero verle a ustedes también entonces tengo esa tentación pero siempre mirar a la cámara porque al mirar a la cámara es lo que van a ver de mí los que están conectados entonces mantener esa conexión visual con la cámara para poder mantener esa conexión con la audiencia y sobre todo hablar en lo posible de manera clara o sea tratar de articular bien las palabras ¿por qué? porque los micrófonos que vienen en las laptops no son tan buenos como los micrófonos que vienen en los teléfonos entonces a veces no se escucha bien inclusive yo llegué a hacer la prueba de que si tienen un auricular con un micrófono conecten ese auricular y pónganse no importa si tienen el handset acá y pongan el micrófono porque se escucha muchísimo mejor que con el micrófono integrado de la computadora entonces en calidad tenemos los tres niveles el micrófono que mejor sale es el micrófono del celular el segundo de mediana calidad es decir si es que tenemos el handset y tiene el micrófonito ese micrófonito es también bueno y el de peor calidad es el que tenemos integrado en la computadora entonces a veces también no nos escuchan porque nuestro usamos el micrófono integrado en la computadora y no es muy bueno y no se oye entonces caigo en el mismo punto hagamos una prueba de sonido porque algunas veces llega el momento de nuestra presentación y nos escucha y como ya uno está nervioso ya no se acuerda ni dónde tiene que alzar el volumen del micrófono porque no es el volumen de la computadora es el volumen del micrófono entonces por eso es importante que ustedes días antes hagan una prueba a ver cómo sale la llamada cómo sale el sonido para no tener esas sorpresas digamos que a uno le hace pasar mal porque realmente uno pasa mal porque uno está ya nervioso está ya apurado está ya no tiene las luces como para poder solucionar de forma rápida esas situaciones utilizar un lenguaje corporal apropiado no gesticular demasiado pero tampoco estar así quieto como una estatua por eso yo le suelo decir también ayuda muchísimo que enciendan las cámaras entonces yo les suelo pedir a ustedes ponerse en psicología para nosotros es muy importante la cómo se dice esto la la empatía entonces tenemos que ser empáticos como docentes y tenemos que ser empáticos como alumnos porque siempre algunas veces vamos a ser alumnos de algún otro curso y siempre vamos a estar como docentes también entonces en ese sentido es sumamente importante que entendamos que el poder verle a nuestro auditorio es demasiado no quiero usar otra vez la palabra importante pero es estimulante porque si yo estoy a caso listo yo no veo ni quien está conectado no me doy cuenta que les está gustando si por ahí veo que hay gente cansada entonces yo voy a hablar así de forma totalmente desconectada y ese es un punto que demasiado estuvimos descuidando con el tema de la pandemia y de las clases virtuales porque con el pretexto de que los alumnos no tienen banda de banda ancha de internet entonces nosotros no sabemos quién está quién no está quién quién está atendiendo quién no alguna vez creo que a usted lo le dije parece una sesión espiritista así Freddy estás ahí qué opinas de tal cosa Sara estás ahí así estamos llamándole a uno a los alumnos y es porque falta esa retroalimentación entonces si es posible tener encendidas las cámaras y no nos va a venir mal el tener un guioncito y para el que maneja su tema su presentación es su guión entonces el que maneja su tema al mirar los temas que están ahí ya directamente le hace hablar pero por ahí si es que todavía con eso estamos un poco nerviosos porque como estamos de todos todas las situaciones yo sé que hay gente que tiene mucha ansiedad cuando va a hablar en público entonces para para sentirse más seguro puedes tener como unas tarjetitas donde anota las ideas fuerzas que tiene que ir desarrollando en el momento de la videollamada sin problema eso ya depende de cada uno de ustedes si quieren tener una agendita y van tildando ya los temas que van tocando como para ayudarles aún más entonces altamente recomendado practicar practicar para poder tener esa confianza y fluidez y para que los nervios no nos ganen en ese día y sobre todo ahora voy a hacer algo que este no hagan lo que estoy haciendo yo hablar yo solito traten de 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 tener preguntas de de ida y vuelta traten de preguntar opiniones traten de generalmente en el momento de la introducción es el momento más lindo como para poder tener estas preguntas porque ¿qué hacemos en la introducción de un tema? voy a poner en práctica que hacemos cuando introducimos un tema como docentes ¿qué hacen ustedes? ustedes se van directamente ya proyectan a ella hablan así sin hacer absolutamente nada ¿cómo suelen hacer generalmente? perfecto Karen super super excelente Karen así mismo entonces es un momento clave para que nosotros hagamos esas preguntas ¿qué opinan? ustedes sabían algo sobre esto y lo más probable con la cantidad de acceso a la información que hoy hay probablemente los alumnos ya sabían algo entonces recuperando ese conocimiento lo que vamos a hacer es poder adaptar nuestro repertorio a lo que ellos ya saben porque si nosotros no nos basamos en lo que ellos saben y solamente nos basamos en lo que nosotros queremos desarrollar probablemente nuestra clase va a ser aburrida entonces esto es muy importante esta interacción y respetar el tiempo eso ya hablamos bueno para hablarles un poquitito de Google Meet aquí ustedes pueden ver toda mi pantalla esto vendría a ser la digamos la aplicación o el programa de PowerPoint ¿sí? que ustedes están familiarizados ahora vamos a suponer este PowerPoint lo que yo les estaba diciendo ahora también podemos abrirlo acá por ejemplo desde nuestro Drive voy a abrirlo acá en el Drive y voy a pasar al Drive ¿por qué les muestro esto? porque esta sería la forma como trabajar dentro de la presentación para también evitar que haga esos cambios o esos saltos entonces acá por ejemplo yo tengo organizado por carpetas voy a entrar a la carpeta que le corresponde aquí paga 2024 y acá para poder organizar mejor entonces podría crear una carpeta en módulo 1 por ejemplo y dentro voy a cargar la presentación que estoy trabajando ahora que es la que les estaba mostrando entonces puedo ir a subir archivo y aquí tengo entonces alzo ustedes se dan cuenta que al alzar directamente aquí está un icono muy parecido a powerpoint pero esto no es powerpoint esto es google presentation y miren cómo voy a hacer doble clic acá y se va a abrir en línea la presentación y yo les recomiendo que trabajen su presentación aquí en línea porque esto no va a cambiar miren cómo acá ya cambió desde mi computadora al subir ya cambió algunas cosas ¿ven? ahí ya cambió por ejemplo el tamaño aquí entonces yo acá le tengo que adecuar otra vez tengo que ir a trabajar de vuelta todo mi la tipografía pero como yo puedo presentar desde aquí después ya no va a cambiar más porque esto está en línea y en línea las tipografías son universales sin embargo si ustedes trabajan en el powerpoint las tipografías dependen de los tipos de letras que tienen instalados en sus computadoras no sé no sé si me siguen esa partecita no sé si alguna vez les pasó que ustedes tenían su presentación toda chuchi linda llevaron a otra computadora y se movió todito del lugar y por qué pasó eso porque tiene otras otros tipos de letras instalados entonces fíjense que aquí entonces qué es lo que hacemos acá cómo hacemos para presentar miren un poco acá tenemos directamente en la camarita dice no sé si pueden ahí sí se ve dice transferir la llamada aquí dice o sólo presentar esta pestaña entonces yo directamente desde aquí por ejemplo puedo presentar transfiero la llamada y dentro de mi Google Presentation se abre la llamada entonces eso es lo que voy a mostrarles ahora porque ahí al pasar dejó de presentar un ratito otra vez le doy ahí permitir les quiero mostrar cómo sale acá en el voy a compartir de vuelta mi mi camarita ahí miren un poco ahí tengo mi Google Presentation sí y acá al costadito se habilitó la llamada en la misma en la misma pestaña y ahí en la misma pestaña acá abajo tengo la opción de presentar no sé si ahí creo que apuntaría y ahí al darle clic tengo que darle permitir presentar y ahora va a empezar a presentar qué cosa va a empezar a presentar mi pantalla entonces todo lo que yo vaya trabajando acá ustedes van a ver solamente eso puedo irme a otra cuál es la la ventaja la ventaja es la siguiente les voy a mostrar nuevamente aquí esta es la presentación pero si yo me voy a otra pestaña en este caso acá hay un calendario ustedes no ven el calendario solamente ven la pestaña que yo puedo acá navegar por internet puedo ir abriendo ahí otras pestañas no sé si pueden ver que yo estoy navegando acá por ejemplo dentro de Google Académico pero ustedes solamente están viendo mi pestaña ¿sí? entonces yo puedo acá ir a buscar otra cosa y ustedes solamente ven lo que está aquí ¿sí? entonces ahí vamos a suponer que yo estoy buscando algo acá de ahí en educación y que sea esta pantalla lo que quiera compartir entonces yo le doy nomás aquí dejar de compartir y directamente lo que hago es compartir la pestaña que yo quiero ¿sí? entonces es bastante interesante ahí les muestro nuevamente presentar ahora y permitir ahí está entonces esa es la manera de trabajar acá en en Google Presentation ahí tenemos dejar de compartir o compartir ah otra cosa puedo por ejemplo acá compartir esto es muy lindo compartir el archivo miren un poco compartir el archivo en el Meet y si ustedes ahí compartir con otras personas como lector compartiendo en el chat de Meet y ahora ustedes van a tener en el en el chat del Meet mi presentación de ahora pueden chequear si quieren hagan clic ahí en la presentación que acabo de enviarles van a ver que ustedes van a poder abrir mi presentación en modo lectura no van a poder cambiar pero lo pueden este lo pueden digamos ¿eh? solicitar acceso vamos a ver voy a dar a ver necesita acceso perfecto bueno a ver donde me pero debe haber alguna alguna forma de compartir de forma automática a ver un poco ahí está puedo claro solamente con uno me compartí vamos a ver cómo hacerlo con el resto sí 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 acá así es pero este es para el vínculo ahí intenten un poco entrar yo pensé que le iba a enviar a todos a todos los que están en la llamada ¿qué tal ahora? ¿sí? ok perfecto entonces ustedes pueden ver que inclusive ustedes pueden acá desde archivo ¿sí? pueden descargar como powerpoint si es que quieren seguir editando o pueden bajar como pdf en el caso que quieran como algo estático y fijo ¿sí? entonces tiene muchísimas funciones acá que es muy interesante trabajar desde aquí sobre todo el hecho de que no va a ir cambiando y cambiando y cambiando la digamos el formato que muchas veces eso es lo que nos nos deja mal abre un poco F5 creo que era el que es ahí está un ratito ya me conecto bueno entonces a ver qué más teníamos para mirar en esa presentación entonces primero antes que nada me voy a voy a poner nomás ahí para compartir mi pantalla completa entonces pantalla completa me garantiza que todo lo que yo veo en mi pantalla todos los demás van a ver ¿sí? espejo de pantalla esa es la primera recomendación y para el que está un poco más acostumbrado a trabajar en computadora entonces puede darle de compartir pestaña bueno entonces ahí tenemos un paso a paso abrir archivo de presentación en Google Slides que es lo que acabamos de hacer iniciar la videollamada y esperar a que los participantes se unan y le damos trasladar la llamada aquí ¿perdó? sí hola ahí sí me escuchan ¿verdad? perdón bueno decíamos entonces abrir el archivo de la presentación en Google Slides que es lo que acabamos de hacer ahora ¿verdad? iniciar la videollamada o poner transmitir desde aquí para que todos los participantes que ya están en la videollamada puedan ver directamente darle presentar ahora y ya vimos esto de una ventana o clonar directamente mi pantalla esto es lo más recomendado porque es lo más lo más práctico y después es directamente ir ustedes pueden ver ahí cómo se mueve mi cursor ¿verdad? en la medida que ustedes vayan hablando un tema pueden utilizar el cursor pueden volver el cursor más grande para dar cierto énfasis y bueno acá es simplemente una le planteé Claudio que me ayude a hacer una grilla de ejemplos y me dijo esto bueno teniendo en cuenta que todos van a manejar temas distintos esta es como una grilla en general si bien es cierto ya les advierto que la coordinación del curso les va a dar un modelo con ciertos elementos que van a incluir al final de su presentación la evaluación porque ustedes van a tener todo un módulo evaluativo con la parte de indicadores y rubricas de evaluación van a tener que también incluirle hoy yo no puse eso pero le van a tener que incluir cómo van a hacer su evaluación a ese tema que van a dar en su trabajo final entonces la primera diapositiva vendría a ser la portada identificarse eso es muy importante fecha de presentación logotipo de la de la institución importante dejar en claro los objetivos también una pequeña introducción la introducción tiene que ser interesante tienen que ver la manera hay muchas formas de hacer la introducción podemos hacer la introducción con un flujograma podemos hacer la introducción con un pequeño videito de 30 segundos de un minuto que hable del tema hoy tenemos muchos recursos ¿verdad? podemos hacer una introducción con una pregunta ponemos una pregunta de reflexión y con esa pregunta hacemos una introducción pero acá lo que nosotros queremos es captar la atención de la audiencia y lo que decía la compañera también verificar cuáles son los conocimientos que ya tienen sobre ese tema y después ya ir agregando la cantidad de diapositivas según se necesite porque cada tema va a tener una extensión diferente entonces probablemente si es una una clase de histología o de anatomía vamos va a tener muchas imágenes por ejemplo ¿verdad? entonces cada tema va a tener un trato diferente no le podemos decir bueno hasta tanto no más no eso se va a tener que enseñar ya de acuerdo al tipo de tiempo que ustedes van a tener para desarrollar y bueno aquí también es un poco mantener esa línea fina entre el equilibrio entre el texto e imágenes para que sea una presentación interesante y también siempre les recomendamos un caso práctico porque esto es lo que al alumno o a los estudiantes les gusta qué es lo que vamos a usar esto que nosotros o sea eso que acabamos de hacer ahora entrar en la videollamada ir dónde se baja dónde se comparte dónde se hace eso es muy importante porque entonces le da al estudiante la idea de para qué lo que está estudiando o para qué le va a servir aquello que le vamos a dar y para esto es interesantísimo el aporte de las plataformas de inteligencia artificial porque nosotros podemos entrar a darle todo el contexto los datos y podemos pedirle que nos genere un caso de análisis y podemos pedirle también que nos genere algunas preguntas de reflexión entonces para armar los estudios de casos las inteligencias artificiales todas son demasiado buenas entonces acá lo importante siempre como la primera vez que hablamos de ello les dije es darle la mayor cantidad posible de información para poder generar un caso de estudio y después una diapositiva que hable de las conclusiones siempre es importante reforzar aquellos temas que para nosotros son importantes que se queden fijados y que son esos temas y los temas relacionados a las capacidades que estamos trabajando esos son los temas que tenemos que asegurarnos que se no solo que nosotros desarrollamos bien sino que realmente nuestro auditorio pudo tener la oportunidad de aprender con H intermedio y luego una sección de preguntas y respuestas es muy importante antes del cierre y por supuesto a veces los nervios nos traicionan y nos vamos sin despedirnos olvidando que esa gente que estuvo ahí se sacrificó tiempo de su familia o de su trabajo para poder escucharnos y hacernos el aguante alguna vez se pasa eso que estamos en ese día de la exposición digo 15 personas y resulta que el que expuso en primer lugar se debería quedar hasta que el último compañero exponga ¿por qué? porque todos estamos haciendo de auditorio o de alumnos entonces por una cuestión de respeto también agradecer ese tiempo que digamos la otra persona nos dio y bueno yo quedo abierto a preguntas o sugerencias ahora es justito es la una horita que yo quería hoy tener con ustedes y la intención era compartir algunas estrategias para que sus presentaciones puedan ser buenas interactivas interesantes y que cumplan la función que es realmente apoyar el conocimiento que ustedes ya tienen en el momento de compartir con sus estudiantes no sé si alguien tiene alguna acotación las 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 Gracias por ver el video.